Tengo los ojos azules Tengo los ojos azules Y el corazóncillo igual Que la cresta de la lombra De noche me salgo al patio Y me harto de llorar De ver que te quiero tanto Y tú no me quieres nada Dice la gente que tiene Veinticuatro horas al día Si tuviera veintisiete Tres horas más te querría La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que vale son tus brazos Cuando de noche me abrazan Lo que vale son tus brazos Cuando de noche me abrazan Las manos de mi cariño Te están bordando una capa Con agremandia La líe con esclavina de agua Cuando fuiste novio mío Con la primavera blanca Los cascos de tu caballo Cuatro sollozos de plata La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que vale son tus brazos Cuando de noche me abrazan Cuando de noche me abrazan Lo que vale son tus brazos Cuando de noche me abrazan La luna es un pozo chico Las flores no valen nada Lo que vale son tus brazos Cuando de noche me abrazan Cuando de noche me abrazan Lo que vale son tus brazos Cuando de noche me abrazan